Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy Hiroshi Shirai, ex gran campeón de la JK, fue una de las primeras generaciones de instructores de la JK en enseñar fuera de Japón. Ha tenido una gran influencia en el desarrollo del karate en Italia. Shirai nació el 31 de julio de 1937 en Nagasaki, Japón. Era el menor de cuatro hijos, tenía un hermano mayor y dos hermanas mayores. De niño, Shirai le gustaba correr y jugar en campos abiertos y recoger fruta fresca de los árboles. Esta vida idílica se hizo añicos del 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki. Acababa de cumplir ocho años. Cuando Shirai se graduó de la escuela secundaria en 1955, se había convertido en un joven robusto en la escuela secundaria, participó en judo y kendo. Shirai era un atleta entusiasta, participando en atletismo. En 1955, Shirai se matriculó en la universidad de Komazawa, una universidad budista ubicada en Tokio, para estudiar geología. El año siguiente se unió al club de karate de la universidad. Shirai había visto una película de la JK con Masatoshi Nakayama, Kiretaka Nishiyama, Teriyo Yuuki Okazaki y Taiji Kato, de quienes ya he realizado varios videos y puedes revisarlos en la parte de aquí. Realizando varias katas, Ikihon inicialmente estaba interesado en aprender los aspectos de defensa personal del karate. El instructor jefe del club era Nishiyama. Como era típico de la época, las sesiones de entrenamiento fueron duras. Las sesiones de entrenamiento tendían a constar de Kihon de una hora, Kumite de una hora y Kata de una hora. En 1957, Shirai fue ascendido a primer dan. Dos años más tarde fue ascendido a segundo dan. Empezó a centrarse en los aspectos competitivos del karate. En los campeonatos universitarios nacionales de 1959, ganó el título de Kumite por equipos como parte del equipo de la universidad de Komazawa. Ese mismo año, cuando aún era estudiante, compitió en el tercer campeonato de la JK All Japan. En su primer campeonato de la JK, terminó tercero en el evento de Kumite. El evento fue ganado por Takayuki Mikami, con Hirokazu Kanazawa como subcampeón. En 1960, Shirai se había graduado de la universidad de Komazawa con una licenciatura en geología. Fue invitado a inscribirse en el curso de instructores de la JK en una clase de solo cuatro alumnos. Sus principales instructores fueron Nakayama, Nishiyama, Motokuni, Sugiura, Okazaki y Kase. Kase y Shirai formaron un vínculo que duraría hasta la muerte de Kase. 45 años después, Kase le proporcionó a Shirai un enlace con sus maestros. Yoshitaka Funakoshi, Shigeru Eagami y Henshin Hironi. En 1960, Shirai fue ascendido a primer dan. En el mismo año alcanzó la final de Kumite en el quinto campeonato de la JK All Japan, terminando segundo detrás de Tetsuhiko Asai, de quien también ya he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de acá. También terminó tercero detrás de Mikami y Asai en el evento de Kata. En 1962, vio a Shirai graduarse del curso de instructores. Comenzó a enseñar karate en la Universidad de Toritutsu y al personal de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Su instructor de mucho tiempo, Kiretaka Nishiyama, se mudó a Los Ángeles. En el sexto campeonato de Japón, Shirai se unió a Kanazawa y Mikami para convertirse en el tercer gran campeón de la JK. Ganó el evento de Kata derrotando a Mikami en la final. En el evento de Kumite, derrotó a Kei Nosuke en Oeda, de quien también ya he realizado un video y lo puedes revisar en la parte de acá. En la final, en 1963, en el séptimo campeonato de Japón de la JK, Shirai participó con Enoeda en una revancha de la final del año anterior, en lo que se considera una de las mejores finales. Enoeda venció a Shirai. En 1964, Shirai fue ascendido a Kintodan. Al año siguiente, se embarcó en lo que iba a ser un evento trascendental para la promoción de JK Karate. Aunque algunas personas habían oído hablar de Karate, todavía era muy desconocido a nivel internacional. El objetivo del JK Tour era presentar al mundo la marca de Karate Shotokan de la JK. Taishikaze, Hirokazu Kanazawa y Nosuke Enoeda fueron seleccionados para ser los embajadores de la JK en el mundo. El grupo de gira partió del aeropuerto de Haneda, Tokio, el 29 de marzo de 1975. Su primera parada fue en Hawái, donde había invitado. Masataka Mori, el instructor jefe residente de la JK en Hawái, luego visitaron varias ciudades de los Estados Unidos. La primera ciudad que visitaron fue Los Ángeles, donde había invitados de Michiyama. A esto le siguieron visitas a Chicago, Nueva York, Filadelfia y Carolina del Norte, donde el general de brigada JW Stilwell les entregó una espada ceremonial. En la etapa europea de su gira, el grupo de gira visitó Bad Goodsburg, Alemania Occidental. En Bélgica visitaron las ciudades de Bruselas y Amberes. Esto fue seguido por visitas a Holanda y Francia. En Inglaterra, último tramo de su gira europea, la fiesta contó con la presencia de Vernon Bell y la Federación Británica de Karate, la BKE. Visitaron las ciudades de Londres, Liverpool, Blackpool y Manchester. El tramo final de la gira fue a Sudáfrica. El grupo pasó seis meses en el país, con cada instructor enseñando en una ciudad diferente. Kase enseñó en Durban, Kanazawa enseñó en Pretoria. Más tarde se unió al grupo de gira, ya que tenía compromisos de enseñanzas en el Reino Unido. En Oeda enseñó en Johannesburgo. Shirai enseñó en la ciudad del Cabo. La gira fue un gran éxito. Las demostraciones de kata, kumite, kikon y rompimiento de tablas fueron bien recibidas. Los seminarios y cursos fueron un gran éxito. La gira dio lugar a muchas solicitudes de instructores de JK para enseñar en todo el mundo. Después de la gira y después de una breve estadía con Kanazawa en Inglaterra, Shirai continuó hacia Milán, Italia. En noviembre de 1965 había llegado por invitación de Roberto Paz, un pionero del Karate italiano. En 1966, Shirai fundó la asociación italiana de Karate, Aika, usando lo que había aprendido de sus varios maestros. Ayudó a convertir a Aika en una fuerte asociación de Karate Shotokan. En 1968, Masatoshi Nakayama visitó Italia por primera vez. Shirai fue ascendido a Sextodan en 1969. Al año siguiente fundó la Federación Italiana de Karate Deportivo, PESIKA. Esto fue seguido en 1971 con la apertura del Dojo Estudio Shirai, Academia del Karate. En 1974, Shirai fue ascendido a Septimodan por invitación de Hideo Ochi, de quien también ya he hecho un video y lo pude revisar en la parte de acá. Enseñó en su primer Gatshuku Alemán en piel alemana. Shirai conoció a Luigi Soya. Por primera vez en octubre de 1965, después de un evento de Karate en Palalido, en Milán, Soya empezó a entrenar con Shirai. Y con el tiempo se hicieron grandes amigos. Soya finalmente abrió un club en el área de Villa Piacenza de Italia. Con el tiempo Shirai conoció a la hermana de Luigi Soya, Adelangela Soya, quien se convertiría en su esposa. Adelangela Soya se entrenó en Karate y finalmente se graduó como Cinturón Negro con Kassi. El 22 de septiembre de 1974 nació su hija Yumi. Dos años más tarde nació su segunda hija, Yumi. Yumi, varios años después tuvieron un hijo, Yoshihiro. Los tres hijos de Shirai comenzaron a entrenar con su padre desde una edad temprana. En 1976 vio la publicación del primer libro de Shirai, Manual de Karate. En 1978 la fundación de Shirai, FESICA, se fusionó con FEICA para formar una superfederación. Al año siguiente Shirai fundó el Instituto Shotokan Italia, ISI. En 1979 se publicó la serie de 11 libros de Nakayama, Best Karate. Shirai apareció en el libro 6 demostrando el Kata Basai Dai. En 1985 Shirai comenzó a profundizar en Goshindo. Goshindo que significa el camino de la autodefensa. Permitió a Shirai ir más allá del tradicional Bunkai, enseñando por Kata. Quería una forma de autodefensa que fuera práctica y realista. Shirai fue ascendido a octavo dan en 1986. Esto fue seguido por un ascenso en 1999 a noveno dan. Masatoshi Nakayama murió en 1987. Bajo su mando, la JK se había unificado. Sin embargo, después de su muerte, las luchas políticas internas entre varias tracciones llevaron a divisiones dentro de la asociación. En 1989 Shirai, junto a su mentor Kase, fundó la Academia Mundial de Karate de Shotokan, WKSA. El objetivo de la asociación era estar libre de la política que plagaba el Karate Shotokan. La WKSA también enseñó la versión de Karate Shotokan de Kase, que seguía las enseñanzas de Yoshitaka Hunakoshi, que la JK había olvidado en gran medida. La WSKA finalmente se separó de la JK. El 24 de noviembre de 2004, el maestro, mentor y amigo de Shirai, Taiji Kase, murió. A esto le siguió la muerte de otro de los grandes maestros de Shirai, Kidetaka Nishiyama. El 7 de noviembre de 2008. En 2011, Shirai recibió su décimo danza. En un evento especial, recibió su premio de manos del ministro de Relaciones Exteriores de Japón en Italia. Shirai sufrió un grave accidente durante un viaje de pesca. Cayó cuatro pies de una gran roca y se rompió la espalda cuando aterrizó. Durante la recuperación, cuando estaba practicando una patada, se desgarró los ligamentos internos profundos. Aunque se ha recuperado por completo, ha perdido parte de su destreza para patear. Esto no ha obstaculizado su práctica de karate, particularmente su práctica de goshindo. Hiroshi Shirai ha sido un referente en el desarrollo del karate shetokan. En su hogar adoptivo de Italia, como una de las primeras generaciones de instructores de la JK en enseñar fuera de Japón, ha compartido su inmenso conocimiento con estudiantes de toda Europa, en varios seminarios y cursos. No contento, se ha esforzado por empujar los límites del karate a través de su estudio del goshindo. Él es el epítome de un verdadero maestro de karate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.